M B M ¡YeeeEEEEEEEE! Aquí's- Ya empezamos otra vez Victor que me dejes saludar Timo better, un nuevo gameplay Timba, tu es que la historia esta no te la sabes Victor la da hora, por cortarme los saludos siempre Porque me gusta cortarte Ya pero no puede ser, estoy Sempre cortándome Porque si sabes ¿Por qué? Porque luego te pongo en el horno y te como ¿Qué? Ah vale, ah ilgili muy triste Oye chicos, hoy os he traído un minijuego súper 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 chulo y muy 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 divertido ¿Os parece bien? Sí, me parece estupendo ese divertido y chulo Os lo voy a explicar, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a tener tres cuadrados para construir, ¿ok? Y en ellos tendremos que construir cada uno algo que se nos ocurra Alas, es un cuadrado Es verdad, son rectángulos, inútil, ¿cómo va a ser cuadrado? Tendrías que contar todos estos bloques y a ver si son iguales Pues un cuadrado, tú lo ves aquí redondo o algo, tonto Discusiones de novios, ¿habéis terminado ya? ¡Hola, dicho de novios! ¡Es mi humano es real! ¡Hola! ¡Híctor, nos ha pillado! Que me estoy poniendo celoso ya, basta ya, amistades, ¿eh? Ya no quiero más, no, soltadlo de ahí, quítalo de medio Vale, entonces, oye musculitos ¿Cómo te gusta, eh? ¡Ay, mis musculitos! De verdad ¡Ay, mi dormilón! ¡Ay, mi dormilón! ¡Ay, que me lo quitan, Timba! Dejadme a ver si os explica el juego, ¿vale? A ver, el juego trata de lo siguiente ¿Veis tres rectángulos? Como dice Víctor, ¿vale? Y en ellos, cada uno de nosotros vamos a tener que construir Algo que creamos que va a construir el de al lado, ¿vale? Yo voy a decir, por ejemplo Hay que construir un animal Entonces, yo tengo que pensar que va a construir Timba Y que va a construir Víctor E intentar construir lo mismo, ¿vale? Vale, vale, vale Pero es muy difícil eso, ¿eh? Sí, chicos, esperad un momentito aquí Ahora vengo, ¿vale? Que voy a hacer una cosita Ahora vengo Vale, chicos Como el otro día He vuelto a salir de la llamada, ¿vale? Y voy a explicaros el troleo de hoy Ya sabéis que esto es troleando a los compas Así que bien Mirad Hoy lo que vamos a hacer Es lo siguiente He preparado en mi zona Una cosa Que es para hacer esto Mira, mira, mira Nos metemos por aquí Y podemos ver lo que construye Timba, por ejemplo Y si nos metemos por aquí Podemos ver lo que va a construir Víctor Mira, 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 mira ¿Veis? ¿Veis por aquí? Y veo lo que construye Víctor Así siempre podré acertar Y ellos van a decir Pero ¿cómo puede ser que siempre adivines las cosas, Rius? Padre mía, madre mía Se van a quedar Se van a quedar locos Así que si queréis que este troleo salga muy bien Y queréis más troleos a los compas Dejar Cien mil likes en este vídeo Cien mil likes en este vídeo Para más troleados Compas Así que ¡Vamos ya! Ya estoy Ya estoy ¡Ey! Ya estoy, chicos Ya he venido ¡Ah, ya está! Sí, es que he tenido que hacer una cosita allí Que es que he visto que estaban mal podados los árboles Había que hacerlos bien Había que recortar Ah, nosotros también hemos podado aquí Sí Ah, vale, vale Perfecto, perfecto ¿Por qué? Porque podemos Vale, os voy a dar la temática De lo que hay que construir primero, ¿vale? Timba en medio Víctor en el rojo Y yo en el azul ¡No, yo en el azul! No, yo en el azul Que me gusta el color azul Porque me gusta mucho el Ryumba Pero a mí no me gusta la amarilla Porque me recuerda a tu camiseta Timba, no digan esas cosas Vale, chicos Entonces tenemos que construir Os voy a decir ¡Un animal! ¿Os parece bien? ¿Sí? Sí, un animal Un elefante, por ejemplo Ah, sí Vale Por ejemplo Un elefante Y hay que intentar adivinar Que va a hacer el de al lado, ¿vale? Bueno, venga, va Empezar a construir ya, ¿eh, chicos? Empezar ya a construir Pues yo creo que Ryus va a construir un pelícano ¿Un pelícano por qué? No, le gustan los castores Porque a mí me dijo su madre Que estaba castrado De mal en peor, Ryus, ¿eh? Vale, vale Vale, entonces yo ya sé lo que voy a construir también Voy a empezar a construir Ah, pero que podemos empezar ya Claro, ya, venga Yo ya he empezado hace rato Vale, vale Yo ya sé Uy, yo ya sé que voy a construir Oye, no se vale No se vale mirar a los demás, ¿eh? No, no, no Pero danos una pista A ver, hay que intentar Hay que intentar copiar a los demás, claro Pero sin copiarse No sé si me explico Oye, te voy a invitar al gimnasio y todo, Timba ¿Cómo sigas así? Eh, ya es tan lejos no vaya Es Timba porque el rimba es real Si al final siempre el que te comprende soy yo Eh, prefiero musculitos Qué pesado, musculitos Pero tú no sabes que él quiere al Mayo Que no quiere al Mayo, qué pesado Sí, lo quieres, sí, lo quieres, sí No quieres a Mayo Pero quiero a Mayo como amigo Como amigo Hola, voy a hacer una abeja Claro, haz una abeja, haz una abeja Yo también Sí, sí, sí Pues yo estoy haciendo una abeja de color amarillo Una abejita Ya sé lo que hacéis Uy, ya sé, ya sé cómo termina Ya sé cómo termina el mío Ya sé cómo termina el mío ¿Ah, sí? Sí, sí, ya lo sé ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo va a terminar? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué está bostezando el Timba? ¿Tienes sueño? Sí Ay, que tienes sueño, mi Timba ¿No te quieres callar? Ya casi lo tengo ¿Ya? ¿Ya? Vamos a ver Pues hacer un animal divertido ¿Tú no sabes hacer animales divertidos? No Estoy listo, he terminado ¿Ya? Oye, Rius, pero tardas mucho, Rius No, no, ya estoy Estoy terminando ya Oye, esperadme un petito Que tú también has tardado lo tuyo ¿Tardas mil años? ¿Qué estás haciendo? ¿Un elefante o qué? ¿O dos mil? Eh, hombre, solo te digo que mi mascota es Vicente Y tiene un cuerno en la frente Y va a hacer otra cosa Vale, me queda poquito Me queda poquito Uno, dos, tres, cuatro y Vale, he terminado He terminado Bueno, a ver, he terminado Pero, pero espérate Que voy a mirar si queda bien esto Vale, espérate Yo termine ese tiempo ya Yo creo que sí Que ya lo tengo Yo mismo he quedado Vale Vale, pues yo también he terminado Así que tres Dos, uno Tiempo, 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 tiempo Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos a empezar Vamos a empezar por la de Víctor Vamos a empezar por la de Víctor Venga Vamos a ver lo que ha hecho Víctor Y es un Una Es el dueño de ardillos Una ardilla Y mira, Rius Si lo miras desde aquí es kawaii Mira, ves que tiene como brazos Yo creo que era un conejo Es verdad Que no es un conejo Mira la cola Mira la cola Es una cola de ardilla Ah, la cola sí Entonces te gusta, Rius ¿Te gusta? Me ha gustado mucho la ardilla Mucho, mucho Pero seguro que no la has adivinado Pringao Nadie había dicho ardilla No, no Y vamos a ver la de Timba Que es una tortuga Es una serpiente Pero es una tortuga ¿Qué serpiente, tonto? Es tortugus Una tortuga Es tortugus, Rius Un momento Es una tortuga que lleva lo mismo que yo Lleva como una papadita de pollo Mira No, está sacando la lengua ¿No te gustaría que fuese una papadita de pollo? Pensaba que me voy a ir a mí Por eso es tan divertida Joder, macho ¿Sabéis qué? ¿Qué? Creo que soy un semidiós Porque mirad lo que he construido yo Una tortuga y una ardilla ¿Qué? ¿Pero qué es esa? Una tortuga y una ardilla ¿Qué es esto? Es una ardilla Parece un búho No, mira Tiene cola de ardilla Mira Tiene cola de ardilla Mira Y el caparazón de la tortuga Parece un mojón Como un mojón Después de un día de comer brócoli No, pero es que A ver Claro, es que vosotros habéis hecho una construcción Y yo he hecho dos Porque os he leído la mente a los dos Es verdad Os ha leído la mente Es un hacker Pero te reto a una venganza Yo quiero adivinar lo tuyo Tampoco era muy difícil Tú siempre estás con ardillus Ardillus por aquí Ardillus por allá Y yo con antar Y tú con tortugus También estás últimamente Y yo con tortugus y ardillus Venga Vamos a hacer una cosa Sí, sí Te voy a hackear a Rius Decidir, decidir entre vosotros dos Que construimos Y a ver si lo adivino Vale, vale, vale Venga, va Yo no escucho ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Sí Sí, sí Empezamos Uy, estoy construyendo algo Que ya sé lo que vais a hacer Madre, madre Qué construcción más chula voy a hacer Pero qué vas a saber Pringao Si aún no he empezado Bueno, pero Seguramente lo adivinen Nada En un periquete Eh, Timba ¿Qué cómo vas? ¿Estás bien? Bueno Aquí voy Un poquito ¿Tú qué tal? Lentejas ¿Verdad, Timba? Ya sé Ya sé Qué es lo que voy a hacer ¿Qué vas a hacer, Rius? De momento Ya sé lo que voy a hacer Vamos, por un lado Voy a hacer esto Así ¿Eso? ¿Y eso qué es? Ah, no No te lo puedo decir Oye ¿Y si yo hago lo mismo que tú? ¿Eh? Hombre Si tú haces lo mismo que yo Pues ganarás Ganarás tú también Yo solo digo una cosa Lo mío Es muy seguro Que no sepáis qué es Porque es muy seguro Vale Pues ya sé lo que es Así que yo creo que yo he ganado Porque lo hemos hablado antes, pringao Bueno, lo hemos hablado por telepatía Así que no sé Bueno, estoy terminando de poner las paredes Uy No, no estoy poniendo paredes Uy Pero las lentejas no llevan paredes Inútil ¿En serio? ¿En serio estáis haciendo lentejitas? Sí ¡Vamos, recas! Vaya Esto seguro que no lo ha debido a nadie Lo que estoy haciendo Madre mía Ni a mí Vale, vale, vale ¿Seguro, Timba? ¿Estás segurísimo en plan A tupe? Yo estoy diciendo que sí Es que si vale Vale, vale Lo que le estás liando al pobre Vale, chicos ¿Qué me dais si os gano? El Timba te da una noche en un hotel Alguando mal Es de vacaciones con él ¿Timba? ¿Sí? Sí, sí, sí Yo no vi contigo ¿Me das una noche en un hotel contigo? Así Espera, Riu, Riu, Riu Dime Tengo una idea Si ganas Te libero de Timba Y me voy con él A un gimnasio En una isla ¡No! No, 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 no Oye, ¿me estás mirando? ¿Quién? No No me copies, eh Timba, Timba Timba, no le estarás copiando, ¿no? No, le he copiado Son trampas ilegales, eh No me enteré yo Eso es verdad Vale, esto por aquí ya lo he terminado Y ahora vamos a por la puerta esta de aquí Y terminaré La puerta Sí, estoy poniendo una puerta Porque he hecho una casa Una casa Una casa noob Pues yo también he hecho como una especie de casa al final No me digas Sí, pues yo también Vale, chicos Os queda ¡Uh! Me queda poquito, me queda poquito, me queda poquito ya Me queda poquito ¡No! Le queda poquito Le queda un poquito Poquito para terminar Poquito para terminar Así Ah, va a terminar Y por último ponemos en esta pared aquí Ahí Vale, pues he terminado, he terminado, he terminado, chicos El de Víctor, el de Víctor primero, el de Víctor Sí, el mío primero Pero el mío tenéis que entrar Con mucho cuidado Porque es súper seguro A ver ¡HOLO! ¡Vaya! ¡Tachán! ¡HOLO! ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad! Cuidado porque son, exacto Son seguri hackers Y si despegas se enfadan ¡Pero conmigo no! ¡Conmigo no te enfades! ¡Inútil! ¡Vamos, entramos con otra timba por dentro! ¡Curre, corre, corre! ¡HOLO! ¡HOLO! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué seguro! ¡Vaya! ¡Una cama! ¡Una cama de flores! No, pero aquí esto no es lo importante Mira, Rius, Rius, mira Mira, mira Tú entras aquí, ¿vale? Ven por aquí Que es una cesta de supermercado Y te llevas los diamantes Y te llevas todos los diamantes Que quedan sobre ti ¡Va, va, va! Pues me los llevo todos ¿Qué eres un malvado? Pero lo que no te puedes llevar Son las lentejas Que están aquí cocinándose ¡Venga, venga, 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 venga ¡Venga, venga, 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 venga ¡Venga, venga, 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 venga Que bueno eres, Timba Y a ver qué hay dentro Pues yo me quiero comprar el Minecraft Está lleno de oro Está lleno de oro ¿Y si os digo que os he adivinado a los dos? ¿Qué? No pueden ser Bienvenidos a mi canto superseguro Pasar ¿En serio? Sí, que seguro que me dejan pasar A la izquierda tenemos una caja con oro He adivinado lo que has puesto tú, mira Y a la derecha tenemos una supercaja fuerte con diamantes ¡Ahora, yo también he adivinado lo que has puesto tú! Es verdad, hemos ganado, Víctor ¡Sí! Que no va así, que yo os he adivinado a los dos Vámonos a hacer una de miel, Víctor Pero que... Vámonos... Que no, que no, que... Vámonos al gimnasio, Timba, por fin Siempre he querido tener un compañero ¡Estaba troleando! Yo me duermo en la camilla ¡Nos vayáis! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!